Gran semana de tenis, la vivida en las instalaciones del Yecla Club de Tenis con motivo del Campeonato Regional Individual Absoluto, donde hemos comprobado el gran nivel del que goza el tenis en regional. Esta edición ha contado con un excelente cuadro femenino, en el que hemos podido ver en competición a tenistas locales como Esther Martínez, Olga Retuerto o Cristina Martínez, las dos últimas alcanzando cuartos de final. La primera final del torneo se disputó entre dos jugadoras en el Murcia Club de Tenis. Por un lado, Noelia Lorca-Griñán, la tenista murciana, ha realizado un buen torneo, aunque en la final nada pudo hacer. Ante la que ha sido en dos ocasiones campeona de España infantil, Ariana Gerlins Martínez, quien, al igual que durante todo el torneo, desplegó un juego brillante imponiéndose a su compañera del club por un rotundo 6-0-6-1, alzándose con el campeonato en menos de una hora de partido. En cuanto al cuadro masculino, el torneo vivió la final con los mismos protagonistas del pasado año. Es decir, por un lado Ángel Alonso, uno de los mejores tenistas de Yecla, que a pesar del buen torneo realizado, donde ha demostrado el buen tenis que tantas veces nos ha cautivado y tantos triunfos le ha proporcionado, no pudo con el vigente campeón del torneo Jesús García, campeón por quinta vez consecutiva de este torneo regional absoluto. Con el resultado de 6-3-6-3, ambos jugadores nos brindaron una intensa final con un partido muy disputado, llegando en muchos de los juegos a decidirse en iguales y ofreciendo un gran nivel de tenis, donde los Brics a favor del García determinaron el partido desplegando el juego sólido que ya vimos días atrás durante la fase final del torneo. La verdad es que estoy muy contento, el objetivo era tener buenas sensaciones, dar buenas imágenes mi club y con mis alumnos delante de mi gente y la verdad que yo creo que lo he hecho, he intentado hacer todo lo posible, a pesar de mucho esfuerzo me he supuesto y bueno, contento por esa parte que me toca. ¿Qué nota le ponemos a la temporada que me hiciste? Pues la verdad que no me puedo quejar, a pesar de no poder jugar mucho, la verdad que he seleccionado bien los torneos, por las circunstancias y la verdad que todo, respecto al campeonato de España Más 35, que era uno de los objetivos, me ha salido todo a pedir de boca. La verdad que el resultado no para nada ha sido así, ha sido un juego muy duro, la mayoría de los juegos han sido 40 iguales, ventajas, juegos larguísimos, de 5 o 6 minutos, tanto sufriendo como con el saque, tanto con el resto y la verdad que ha sido muy disputada. Suerte que los juegos han caído para mi lado y nada, agradecerlo. ¿Cinco veces consecutivas? Y cosas consecutivas, la verdad que creo que me estuve informando y no las ha conseguido nadie, por lo tanto, estoy bastante feliz y nada, es una anécdota para contar y a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. La organización del torneo agradece la asistencia al numeroso público que ha asistido a la fase final y en especial el domingo a las finales del torneo. También queremos agradecer el apoyo de los medios de comunicación por su difusión informativa, voluntarios y miembros del club, jueces, concejalía de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y a la Federación Murciana de Tenis por confiar una vez más en nuestro club, en la organización de estos torneos, los que sin duda han puesto de manifiesto lo maravilloso que es el mundo del tenis. La verdad que este es un club que se vuelca con cualquier torneo que trae. Nada más que tenemos que decir que cualquier cosa que hace, lo hace estupendamente. Tiene una organización deportiva magnífica, con Andrés, con Juan, que saben de la perfección todo lo que tienen que hacer y la verdad pues que yo creo que es un éxito todo lo que se monta aquí. ¡Gracias!